9 de febrero de 2015. Cuatro hombres agreden y queman a una persona sin hogar en Valencia. 8 de agosto de 2015. Una banda agrede a una mujer transexual en Madrid. Estos son solo dos ejemplos de delitos de odio en el Estado español. Según el anuario estadístico del Ministerio del Interior, que ofrece cifras de 2014, los delitos de odio en España aumentaron el último año un 10%. Delitos de odio por homofobia o transfobia, por racismo, por gitanofobia, por creencias religiosas, agresiones a personas con discapacidad o personas en situación de pobreza. Movimiento contra la intolerancia recalca que más de 4.000 delitos de odio se siguen produciendo cada año en España. En Europa, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea calcula que entre un 60 y un 90% de las víctimas no denuncia. Los agresores son, fundamentalmente, miembros de grupos neonazis y racistas, grupos que gozan de un alto grado de impunidad. Como ejemplo de esta impunidad, la absolución el pasado mes de julio de 17 acusados de pertenecer a un grupo de ideología neonazi, en la conocida como Operación Páncer. Entre estos integrantes de la banda estaba el asesino del joven antifascista Guillem Agulló, que fue condenado en 1995 a 17 años de cárcel y que solo cumplió cuatro años. La Comisión Europea debe continuar legislando contra los delitos de odio, una directiva específica e integral y que sirva también para impulsar leyes integrales de protección frente al odio y la discriminación en los Estados miembros. Gracias. 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 Gracias.